Música Con el murmullo de olas, vengo a cantar mi canción Y de testigo la luna, brindarte mi corazón La brisa besa tu cara, tu pelo negro y tu piel Agitando tu vestido, besa tu cuerpo también Sé muy bien que tú te vas a dar sin despedirte de mí Que Dios bendiga la ofrenda que he recibido de ti Con la tristeza del alma, oigo las bolas del mar Y en la de te arde gaviotas, ya no te podré olvidar Música Que Dios bendiga la ofrenda que he recibido de ti Con la tristeza del alma, oigo las bolas del mar Y en la de te arde gaviotas, ya no te podré olvidar Ya no te podré olvidar Música 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 Música